hola chicos y muy buenas hace como dos o tres semanas que estoy de viaje y por eso no he subido ningún vídeo y a la gente me está preguntando por instagram y en los comentarios de youtube qué pasa dónde te has ido bueno estaba de viaje varios viajes en realidad y os he traído un montón de contenido de hecho he llegado a la noche estoy todavía estoy en pijama pero bueno como no se ve la magia del vídeo el tema es que os he tenido mucho contenido muchos vídeos que estoy preparando para youtube y hoy me desperté un poquito tarde pero quería hacer un vídeo para hoy o sea este vídeo no tendría sentido mañana porque hoy es black friday más que nada en amazon y en las tiendas en todas las tiendas en realidad entonces me he tirado un ratito buscando diferentes productos que os pueden parecer interesantes y hace unos días estuve en casa nueva foto en barcelona y había varios seguidores del canal y uno me dijo lo que más me mola son los vídeos de amazon con los productos entonces decidí hoy hacer un vídeo con especialmente con las ofertas de black friday creo que hay unas cuantas interesantes no son muchas la verdad yo pensé que iban a ser muchas más no son muchas pero hay algunas muy curiosas de acuerdo entonces hoy hacemos este vídeo y la semana que viene o incluso el mismo domingo empezamos con vídeos frescos súper interesantes y divertidos para hoy no se prepara unas cuantas cosas unos cuantos descuentos más que nada de amazon pero empezaré por una advertencia hay algún tipo de timos vale entonces os voy a mostrar una cosita con la que quiero empezar porque es muy interesante y quiero que tengáis cuidado con esto especialmente los que compráis normalmente por amazon puede que porque nos des cuenta de esto se trata de ofertas falsas pero no porque te van a engañar con algo sino que ahora lo vas a entender vamos a empezar con la canon eus 1300 d con un 18 135 milímetros estabilizado abrimos la oferta y vamos a ver lo que hay aquí hay una oferta de 499 euros de la cámara más el objetivo algo que está genial y como ves aquí quedan unas cuantas horas hasta que acabe esta oferta porque es de black friday y dices que bueno la oferta es buenísima tengo que comprar en esta cámara ya si en la gran mayoría de los casos sí pero si queremos comprar solo el cuerpo no sale por sigue siendo la misma oferta de black friday pero aquí cuando pinchas ya no es la oferta de black friday cuando hay diferentes opciones si pinchas aquí y ves el contador es una oferta de black friday pero si vas a otra a otra opción del mismo producto ya no tiene la oferta entonces lo que intentan conseguir es llamar la atención con una oferta pero luego también tal vez intentar venderte algo que esté fuera de la oferta sin que te des cuenta porque pues porque aquí tenemos sólo el cuerpo por 347 euros y si vamos aquí a otro anuncio del mismo vendedor de canon está por 318 y no está incluido en las ofertas de black friday entonces quería empezar con esto porque os quería avisar de ese tipo de cosas para que tengáis cuidado de acuerdo entonces esta oferta de aquí está bien con este objetivo es curiosa pero tened en cuenta la otra esta oferta nos la voy a poner debajo del vídeo en la descripción o sea todos estos enlaces para que podáis abrir luz y tal tal cual los voy a copiar cuando suba el vídeo así que no os molestéis en copiar estos enlaces lo pongo abajo la 1300 de es una cámara muy buena para regalo para tipos de personas que quieren iniciarse en la fotografía y no es mucha pasta igual tus hijos quieren entrar en el mundo de la fotografía pero no les quieres dejar tus cámaras caras o igual pues tu marido o tu mujer pues quieren empezar a hacer fotos y vídeos esta cámara es muy chula puede grabar vídeo en full hd también las fotos están bastante guay no la he probado pero tiene un estándar de canon aceptable es de la gama más bajita que hay pero esto no significa que no te va a hacer fotos de calidad o que va a ser una mala cámara todo lo contrario es muy buena y por lo que vale está genial lo único ten en cuenta estos truquillos que a veces usan para las ofertas porque es el mismo vendedor aquí el vendedor es canon y en el otro anuncio también es canon hay que tener cuidado vamos al siguiente producto esto también es de black friday es la panasonic lumix dmc bueno esto es muy largo eso es muy largo vale es una cámara compacta que normalmente vale 400 euros o sea 329 con 90 y en las próximas menos de 12 horas cuando es este vídeo por probablemente quedarán menos horas así que tenlo en cuenta vale 219 te ahorras unos 180 euros si te interesa este tipo de cámara compacta a ver no es para hacer un trabajo fotográfico pero es una cámara compacta muy chula porque yo considero que estas son bastante buenas las lumix pero para lo que son lógicamente no te digo compartir esta cámara porque vas a ser muy buenas horas o muy buenas sesiones de retrato no son cámaras compactas para lo que son luego tenemos a la sony alfa está y lc 7 m 2k que está muy bien también y aquí flipa hay mil euros de descuento no sé cuál es el motivo aparte lo que dicen que es el black friday pero esta cámara vale 2200 euros y hoy vale 1199 o sea te ahorras mil euros bueno mil 146 por 100 de descuento si alguien es fan de este tipo de cámaras mirrorless la oferta es buenísima no a mí personalmente no me llama esta marca concretamente pero sé que hay mucha gente que sigue este canal y que les encantan las cámaras mirarles de sony así que mil euros de descuento es una pasada no podría evitar meter esta cámara aquí luego tenemos tres o cuatro tarjetas de memoria son anuncios interesantes también porque mira tenemos sanders que tienen pro de 95 megabytes no sé que no sé cuál 64 gigas que te vale 33 con 50 bien aquí fíjate si cambiamos a otra opción tampoco aparece que el tiempo límite lo que significa que no están incluidas estas opciones en la oferta la de 64 gigas si te ahorras un 39 por 100 del precio normal pero vamos a ir a otra sandisk de 128 gigas vale este es un poco más lenta pero son 128 gigas y te vale 40 euros y estas son 64 y vale 33 euros o sea el doble por 7 euros más claro aquí la diferencia está un poquito en el en la velocidad de escritura y lectura dependiendo de tu tipo de trabajo dependiendo de si necesitas esta alta velocidad porque yo personalmente no necesito una velocidad tan alta uso una incluso luego iremos a las tarjetas cf usa una tarjeta cf más lenta pero de 128 gigas porque la capacidad en mi caso es más importante que la velocidad porque la velocidad me da suficiente que más de lo que necesito para vídeo y ese tipo de cosas bien entonces sandisk ultra 128 gigas muy buen precio 40 euros luego tenemos tenemos otra de 128 euros que sale con 10 euros más pero esta es más rápida o sea prácticamente consigues casi la velocidad de esta o incluso si en teoría es la misma velocidad pero 128 gigas y este te vale 50 euros las estoy redondeando porque esto de 49 con 90 suena muy comercial vamos a decir que son 50 euros en comparación con esta que vale 33 totalmente merece la pena invertir en una de 128 gigas porque esta es más rápida incluso yo quitaría estas dos de aquí de las pestañas porque no hace falta ni verlas pero está por lo visto no está metida en el black friday sin embargo te sale más rentable así que fijaros en estas cositas no os dejéis llevar por todo lo que dice black friday y por eso me tomaba un tiempo de buscar y comparar a ver hasta qué punto eso es como la semana sin iva de media marc vale media martin en cosas muy chulas a buenos precios pero cuando esa semana de sin iva es lo mismo sea sube en el precio como si fuera con iva y te ponen que es sin iva una tontería es legalmente imposible que te lo vendan sin iva no así que ten cuidado con esto luego tenemos una cf que he preparado una sandisk de 128 gigas por 70 euros todos sabéis que las cf son mucho más rápidas este es 120 megabytes por segundo velocidad 800 para la gente que usa por ejemplo una cámara 5 de mark 3 más mark 4 a cámaras que usan cf y necesitan velocidad este es el tipo de tarjeta que les iría muy muy bien y la marca es de bastante confianza y es otra marca china de la misma capacidad que me ha costado lo mismo y es mucho más lenta es velocidad 600 pero bueno la compré hace cuatro años o tres años pero lo sigo utilizando porque por la gran capacidad todo lo que puedo almacenar dentro a ver qué marca era es una marca inventada de estas chinas de nos disc no sé si la podrás ver complicado no complicado enfocar aquí bueno marca china pero me costó lo mismo 70 euros aproximadamente y la sigo utilizando se imagina te lo que sería una sanders de calidad sería bastante buena luego tenemos el vídeo mike go el aquí lo tengo este micro que a mí me ha costado de tienda física 80 euros en amazon suele costar 70 euros pero ahora mismo está a 52 con 80 esto no esta no es una oferta de black friday ok pero te lo estoy metiendo aquí porque es bueno el precio es bueno el descuento 25% de descuento para la gente que se dedica a grabar vídeo este micrófono para ponerlo encima de la cámara es uno de los mejores no es el vídeo mike pro que es el más caro pero para mí tipo de uso para mi forma de trabajar está muy bien así que lo metido también aquí luego tenemos seagate beca plus es un disco duro es parte de black friday un 40 por 100 de descuento 70 euros por dos teras ok esto está muy bien 70 euros a ver no es un precio de locura pero está muy bien porque es bastante buen descuento a su sb 3 por supuesto es de los pequeñitos dos teras por 70 euros no está nada mal luego tenemos a lo último que he metido de amazon porque me ha gustado bastante es una pantalla full hd con 25% de descuento por 150 euros las hay otras pero este es hp y me fui un poquito más de esta marca lógicamente hay pantallas más baratas que también son full hd pero hay ahí está por ejemplo que tengo allí detrás ahora mismo no la ves es una marca propio que también es conocida pero no es tan buena como hp por ejemplo entonces pues me llamó la atención que la tienen con descuento así que está muy bien pero lo que también te recomiendo hacer es cuando entres de esta forma en un anuncio aunque sea de black friday revisa lo que hay debajo porque a veces te ponen ofertas con por ejemplo con cargador y pilas con con otro tipo de cosas no esto es súper importante revisar estas cosas que te salen abajo porque a veces vas a pillar ofertas del mismo producto aún mejor es bueno esto difícilmente vas a encontrar algo mejor mil euros de descuento perdona pero es un descuentazo si tuviera diez mil euros igual me compría me compraría cinco cámaras y las revendería porque es un pedazo de descuento y harías pasta con esto vale estos son los productos de amazon pero espérate porque echa un vistazo y aquí hay en casa nueva foto mira algún día tengo que hacer un vídeo de la diferencia entre comprar en tiendas físicas amazon y tiendas chinas porque hay una gran diferencia pero no será hoy porque no quiero alargar mucho este vídeo si sois de españa conoceréis la tienda de casanova foto tienen dos tiendas físicas una en barcelona y otra en madrid pero también venden a través de internet y así no se ve cuando entras en la tienda no sé por qué lo han hecho así cuando entras en la web no se ve pero si bajas para abajo tienes un pequeño banner que dice black friday disfruta de las mejores promociones del mercado pero pinchas aquí y se te abre un pdf donde tienes las ofertas actuales que son también válidas hasta hoy o sea tenete en cuenta esto y cuando bajas para abajo vais a ver ofertas realmente buenas otras no tan épicas por ejemplo yo que sea un pequeño descuento de aquí cuando tienes 140 euros vale genial pero tú te vas a las 5 de mark 4 por ejemplo y tienes aproximadamente sólo hoy en la suena como un comercial sólo hoy cuántos son unos 550 euros de descuento de la mark 4 por ejemplo vas revisando y puedes encontrar muchas cosas chulas con descuento bueno aquí tienes una lista de lo que te de los descuentos para que no veas tantas fotos y están muy 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 bien algunas ofertas no todas de acuerdo aquí abajo también vi hecho un vistazo a objetivos sigma a ver dónde estaban aquí tienes objetivos sigma art con bastante buenos descuentos algunos otra vez algunos aquí tienes objetivos muy diferentes este por ejemplo lo estaba probando esos días tengo una review preparada con este objetivo pero tienes descuentos algunos pequeños y otros más grandes aquí por ejemplo te ahorras 90 euros está bien de un 100 400 si te interesa no hay algunas ofertas buenas a otras cosas curiosas que puedes encontrar son de tamron también algunos descuentos y de fabricantes de flashes que también están muy bien entonces este pdf para descargarlo o para abrirlo tienes que entrar en la página ir abajo encontrar este banner y abrirlo bueno de hecho yo igual copio este enlace del pdf directamente para que no lo busques y te lo pongo aquí abajo esto lo voy a copiar ten en cuenta que muchos de esos descuentos que te he mostrado son para hoy o sea esta noche se acaban así que quería darme prisa hacer este vídeo porque mucha gente piensa mucha gente ha sacado vídeos ha escrito en blogs sobre los descuentos de black friday pero los van cambiando todos los días y hoy es el día digamos de los de los descuentos más fuertes vale ayer también había otros y dije no no voy a esperar hasta mañana así que comprad las cosas echad un vistazo y ya os digo si veis algo que os interesa echad un vistazo pero también buscar alrededor por si pasa algo como la canon eos 1300 de tener cuidado con esto yo tengo cuidado con estos enlaces pero de todas formas echad un vistazo de acuerdo esto ha sido por hoy chicos nos vemos el domingo y la semana que viene con un montón de vídeos nuevos que creo que van a ser muy interesantes yo soy Julián Marinoff nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chao